para que vean lo que se siente al tiro al tiro al tiro, creen que esta weá es que nos vamos a poner de acuerdo, creen que porque trabajan en la tele vamos a definir una pauta así como probablemente muchas veces las y los políticos le deben decir ya, pero ¿qué me voy a preguntar? bueno, nosotros tampoco vamos a caer en eso bienvenidos, ¿cómo están? Pueyrot y Kevin, ¿cómo andan? hola, hola oye, con la pierna arriba al tiro es que se cree catalán anda catalán no sé si, a mí me falló el internet, pero justo no escuché la provocación de Darío, así que entro muy tranquilo la única provocación es que está grabando, al tiro ah, ya, muy bien acá no hay nada galleteado estamos al aire estamos al aire ahora, lo que podría haber sido no lo hice porque en ese sentido yo, bueno Alberto y yo cuidamos a nuestros amigos y entonces porque lo que hemos hecho con otra gente hasta ministras del interior por ejemplo quiso hacer la distinción con Mirko sí es que a veces pongo a grabar y entonces no aviso Mirko sí cuida a sus amigos de derecha eso hay que decir eso sí eso sí ya oye, estamos haciendo este este es un podcast de emergencia este es un podcast de emergencia este es de verdad de emergencia porque hay una situación emergente pero así como Daddy Yankee de emergencia ¿por qué Daddy Yankee? ¿tiene un tema así? sí, obvio el que lo hizo famoso ¿por qué tú sabías esa güeya? si eres ñoño más ñoño que yo no entiendo por eso mismo porque cuando veo un güey que lleva 25 veces cada vez que saca un disco el número uno siempre digo tengo que saber quién es este gallo ya tengo que entender quién ya agradezco la referencia agradezco la referencia a Daddy Yankee porque a mí me gusta bastante yo soy fanático de Daddy Yankee así que Quiroga si tú me vayas a empezar a vapulear a Daddy Yankee yo eso a Daddy Yankee no está muy mal no, a Daddy Yankee no a ti no en un seminario en una vez en un seminario expliqué que expliqué a Darío a mí no me gusta nada el reggaetón pero le expliqué que dentro de la lógica del mundo reggaetón y sus semejantes yo consideraba que Daddy Yankee era Mozart obvio entonces Darío así como que ya ocupó obviamente a toda la fuerza del público para tratar de llevarla en mi contra así como no pero cuando alguien dice a favor del reggaetón yo hago la gran gasco me pongo la mano acá no la gran Luxich Luxich ese no es jefe de usted ah no ese es de otro ya está bien no estamos con cuidado nosotros estamos con mucho cuidado está bien está bien tranquilo 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 no yo yo me quedé en los tiempos de que se yo de como se llama este como se llama este fue ministro del trabajo también yo también pensé que estábamos hablando de reggaetonero no presidente del directorio presidente del directorio presidente del directorio no mayor te estoy preguntando a ti presidente del directorio que fue ministro del trabajo el chico solari el chico solari 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 estuvimos hablando el otro día si ya no ya ah bueno no pero ya no está ya no hablemos más no no hablemos más ya oye perdón 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 pero no puedo ir a lo ya vamos a dar la bienvenida como corresponde yo creo que esto lo vamos a cortar vamos a partir porque si no se va se va a se va a ser se va a ser como feo oye pero antes de empezar a grabar quiero decir que no yo no no le voy a faltar el respeto a Day Yankee pero yo te perdí respeto Kevin porque yo te sigo en redes sociales soy bien fan le pongo me gusta todas las cosas entonces ya una cosa es ir a Day Yankee ya está bien en tres conciertos ya está bien entonces uno dice oh aquí se me tiraron encima las feministas uno dice lo hace por la bolola lo hace por la compañera no sé qué y de repente me doy cuenta que no no para nada era una decisión de familia absolutamente fue una decisión fue una decisión consensuada con mi esposa de gastar 600 lucas en Day Yankee no si no fue menos si esta esta güey yo la sigo pagando pero es una decisión importante pero debo decir que vi al güey que creó un género completo en su show de despedida y lo vi mientras atrás estaban apuñalando a gente yo lo vi muy tranquilo además era muy notable todos los amigos míos que venían al recital que son todos más kumas que tú o más sensatos no sé y entonces no no pero si tú no eres kumas entonces eran como más bien como más parecidos como a Poirot y a mí ¿cachá? no eran tan comunes por un tema de tonalidad de piel de color de piel tonalidad sí eso también es parte bueno tonalidad constituye grado tonalidad constituye grado sí totalmente bueno y entonces ahí yo veía como entonces ya no hasta la caja unos que no pueden entrar no sé qué algunos por ahí nos pasamos ya y entonces Kevin sus historias eran aquí está todo fantástico se siente todo muy bien un aire espectacular le sentí el olor a Day Yankee el otro chile otro chile ya ahora sí bueno de eso podríamos hablar porque estaba esa burbuja en el concierto de Day Yankee que es lo que en el símil es lo que pasa como adentro del congreso y estaba el chile real que es afuera del congreso que era de cancha beat para atrás entonces el concierto de Day Yankee creo que es el mejor símil a lo que pasa en el congreso hoy día dentro del congreso y fuera del congreso va a entrar en materia maravilloso lo logró lo logró es que Darío tiene la idea de que no presentara a los invitados en una generalidad ya estoy pero si voy a empezar a grabar ahora ya tranquilo ya ahora listo ¿cómo están? buenas noches bienvenidos a este La Cosa Nostra especial de emergencia ¿es buena esa? referencia a Day Yankee ajá como el profesor Rosa una cosa así oye ¿puedo volver a empezar todas las veces? yo lo lamento yo lo lamento por Fernando Paulsen pero esto lo vamos a subir al tiro por lo tanto va de estreno a las 10 de la noche 22 horas en Chile ¿ya? porque la ocasión lo amerita podcast de emergencia digo de verdad porque mañana lunes se elige finalmente después de ¿cuántos? cinco o seis semanas de una historia así pero ordinaria ya vamos a preguntar de eso la presidencia bueno y las dos vicepresidencias de la Cámara de Diputados que sería una cosa absolutamente intrascendente pero que adquirió cierto ribete y ahora parece parece cantar y en ese contexto Alberto y yo conversando ya hace algunas semanas ya no habíamos echado ojitos no habíamos encontrado conocido y conversado y encariñado mucho con Puyrot y con Kevin en una visita inspectiva que hice al Congreso Nacional y entonces como que quedó ahí ahí el chancho tirado ya ahora hagamos una cosa y ahora claro entonces sale este podcast de emergencia súper de emergencia Alberto en Valencia como siempre yo aquí en una hospedaje universitario van a empezar a ver ahí en el fondo en Barcelona porque yo no tengo problemas de lucas pero si voy a dejar solo no me los gasto en un buen hora así que aquí en un hospedaje universitario aquí están cocinando comiendo tallarines les puedo mostrar el hecho te lo gastaste en ver a Piqué bueno de hecho sí ahí está todo pasando está todo pasando se escuchan todos los acentos y Puyrot y Kevin en Chile para insisto hacer este podcast de emergencia y conversar un poco más allá la provocación es lo de mañana no nos interesa no somos un espacio informativo pero sí nos interesa ya entrando bien en serio en de alguna manera dos periodistas bien notables que además yo creo que para el gran público han constituido una dupla además muy querible que es una cosa siempre muy interesante le agrega relato ¿cierto? a la política y eso también es un valor y que informan además informan tanto en su canal en 24 horas y en TVN donde son digamos los permanentes que están en el Congreso pero también incluso metiendo en redes sociales y además nos ha pasado mucho en el último tiempo escuchándolos haciendo las preguntas que muchas veces después más allá de cual medio salgan se viralizan mucho en redes sociales en el fondo así como oye esta pregunta que era la relevante la hizo Kevin esta pregunta que era la relevante la hizo Puyrot y eso ha sido bien interesante así que para nosotros es un placer un privilegio tenerlos acá en la Cosa Nostra que hayan aceptado esta invitación Puyrot, Kevin y Napu ¿cómo es trabajar en el Congreso? ¿cómo es? Puyrot, dale tú ah bueno no, dale tú dale tú voy a partir por un dato interesante yo fui el último compañero de Fidel Ollarzo que fue el periodista histórico de TVN en el Congreso tuvo toda la transición se perdió el estallido social nos dejó antes de eso y tiempo después se incorpora Kevin al equipo y desde ese momento nos tocó todo el estallido social la pandemia han sido periodos súper acontecidos y por cierto ahí un poco procesando todo lo que ocurre con la velocidad con el vértigo y después de cada larga jornada llegar a ver el podcast la Cosa Nostra es una cosa de nunca acabar así que eso eso por mi parte Kevin yo quizás me voy a poner un poco más romántico romántico y quiero romper el tiro el mito de estar trabajando dentro del Congreso debe ser una de las experiencias más ricas pero más parecidas a un servicio militar que hay en el periodismo en el Congreso pasa todo y finalmente todo recae ahí desde la política la reforma previsional hasta el alza en el precio de los medicamentos de la benzina al final todo tiene una pata política incluso en el cómo nos vestimos en las tallas de ropa que han habido proyectos de ley por lo tanto es algo que es agotador es rico pero a la vez es interesante poder estar de primera fuente enfrentando el poder que es lo que dijo en algún momento el presidente Boric que todos los políticos tienen esa frase ¿no? de lo rico que es que el periodismo enfrenta el poder pero no les gusta mucho cuando se hace y nada creo que una de las mejores experiencias lo que sí a veces es agotador Pobirot sabe muchas veces a esta altura del año ya pateamos un poco la perra yo llevo nueve años cubriendo el Congreso Nacional estuve en la radio ADN después estuve en un lapso en el canal del Senado después ahora en TN y se hace agotador pero se hace interesante también ver el proceso desde adentro y ser parte también del proceso y aquí yo les quiero desclasificar una yo estaba intentando acordarme de anécdotas para contarles a ustedes y les voy a dejar una nomás que pasó en el gobierno anterior discusión de el aumento del salario mínimo fines del gobierno anterior y se aprueba en la sala de la cámara y se tenía que pedir por parte de uno de los comités del oficialismo en ese entonces Chile Vamos tenía que pedirse colocarse en tabla para votarse en esa misma sesión bueno las Express en ese entonces estaba creo que el ministro Word o el ministro Osa estaban haciendo otras miles de negociaciones Chile Vamos estaba en otra la izquierda estaba en otra y nosotros como periodistas estábamos interesados en que el aumento del sueldo mínimo saliera ese día por temas noticiosos porque no había mucho en la agenda entonces ese era nuestro tema para despachar digamos y de repente vemos que parte la sesión y nadie pedía colocarlo en tabla y personalmente tuve que ir al sector del Senado donde está sentado el senador Coloma gritarle para adentro senador el sueldo mínimo se para sale de la sala y el senador tiene que pedir poner en tabla el sueldo mínimo para que se apruebe y lo puedan comentar en la moneda después entra corriendo el senador y oye quiero pedir poner en tabla gracias a esa mínima gestión que ustedes obviamente nunca vieron ese día se aprobó el sueldo mínimo en el Congreso Nacional para que vean que de repente las cosas son más triviales de lo que uno así se hace andar el país con ese tipo de sutileza lo echamos a andar lo echamos a andar de una manera no sé si reír o llorar y eso ha pasado para atrás en los nueve años que llevamos en el Congreso eso ha pasado y sigue pasando pero va a seguir pasando porque a ver yo entiendo que la complejidad del Congreso justamente es que finalmente todo incluso cosas que eventualmente no requieren aprobación pero tienen que pasar finalmente por el Congreso por distintos mecanismos digamos todo pasa por el Congreso y evidentemente entonces uno dice bueno claro obviamente y todos los días tienes proyectos que son desde las cosas más insólitas por lo absurdas y relevantes los cuales el país como todos los países en todo caso van a gastar una cantidad de minutos horas en fin y otras cosas que son fundamentales esenciales y que uno probablemente a ustedes les dé el corazón de ver que más o menos el tratamiento de una cosa y la otra salvo casos muy excepcionales son relativamente parecidos o sea al final se reúnen se ponen de acuerdo se juntan un poquito antes y ven más o menos para dónde va la cosa si la cosa está fácil no se enredan más y ya está entonces porque finalmente todos saben que el tema último es una transacción que transacción me refiero en un sentido estricto digamos que es votar pero claro uno un poco interpretando lo que dice Darío pero cómo va a ser así uno se imagina que y que en gran medida es así que también el funcionamiento del Congreso los funcionarios del Congreso yo conozco gente que trabaja haciendo seguimiento legislativo y dicen que los funcionarios del Congreso son fantásticos y las cachan todas y los ayudan un montón en fin entonces uno se imagina que más o menos la máquina está aceptada para que una ley como esa no pase eso eso cuando ustedes dicen que pasa pasa básicamente porque efectivamente las bancadas la articulación gobierno-bancada tiene riesgo o hay problemas sistémicos un poco mayores en general yo lo atribuyo al factor humano tú hablas de la institucionalidad del Congreso de una máquina aceitada pero por más aceitado que sea una maquinaria necesita conductores necesita operarios necesita que alguien lo empuje y el factor humano siempre va a estar ahí la astucia o la falta de astucia la iniciativa o la falta de iniciativa la desconexión o la conexión yo creo que son elementos que siempre van a estar ahí son variables que independiente del buen funcionamiento administrativo que tú señales que también lo reconozco estas cosas van a seguir ocurriendo o sea si no es por ese buen funcionamiento administrativo el Congreso estaría en el suelo en el suelo y el Congreso como tú lo dices Alberto funciona bastante bien porque hay mil, dos mil funcionarios detrás que entienden que hay cosas más importantes que la negociación política y ahí no sé si les parece no me quiero adueñar del tema Darío o tú Alberto que lleva el timón del programa pero me parece que poner tanto el foco de la noticia o de la información en una negociación que es netamente administrativa también da cuenta de un síntoma de qué es lo que está pasando dentro del Congreso o sea si bien al principio fue importante tener un Senado que estaba empatado y la necesidad de que las fuerzas contrapuestas se pusieran de acuerdo ya dejó de ser noticia de que el Senado va a tener el próximo año una presidencia que no es de gobierno dejó de ser noticia que el presidente el que fue presidente del Partido Socialista tuvo que poner en tabla el TPP once cuando en el gobierno anterior era tema qué presidente o presidenta del Senado lo iba a colocar en tabla al final esas cuestiones administrativas pasan a un segundo plano hoy día el foco de la noticia está puesta en la negociación que está ocurriendo hasta ahora y que va a ocurrir mañana hasta las cinco de la tarde cuando se empiece a votar eso y creo que perdemos harto el foco nosotros no nosotros como periodistas finalmente nosotros tenemos que cubrir la noticia sino que se pierde desde el propio mundo político el termómetro la verdadera sensación de lo que está afuera y otra anécdota me pasó y lo comentamos con Perota hace una o dos semanas creo que fue hace como dos semanas que estábamos en plenas negociaciones en reuniones hasta muy tarde íbamos saliendo del congreso tipo nueve y media de la noche y nosotros conversando chuta qué irá a pasar seguirá Raúl Soto no creemos que esto vamos saliendo y a medida que uno va saliendo va saliendo por varias puertas en el congreso entonces cerramos primero la sala de prensa luego pasamos una mampara de vidrio luego un torniquete luego una puerta giratoria y así vamos saliendo y a medida que tú vas saliendo del congreso te vas dando cuenta de que todo lo que estás hablando no le importa a nadie finalmente a medida que más te acerque ahí a la calle menos importa lo que estaba ahí hablando y más importa que hay gente que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes que hay gente que todavía cree que los retiros son buenos los retiros de fondos de pensiones que hay gente que todavía espera a mí en el canal las señoras del casino me dicen cuándo viene un nuevo retiro porque eso es lo que esperan esa es la preocupación de la gente no está la preocupación en si Vlao Mirosevic o Víctor Pino van a llegar a la presidencia de la Cámara sí pero yo creo que es bueno ese tema porque la razón lo más interesante es que además en el mundo político no saben ni ellos mismos por qué es noticia a mí lo que me llama la atención de esta nueva élite política porque uno puede decir lo que quiera la anterior pero la anterior me refiero a hace varios años atrás no la anterior inmediata sino que me refiero la era en la derecha Longueiro Jovino Binominal el mundo binominal el mundo binominal Enrique Correa qué sé yo Pérez Lloma los grandes los grandes nombres de los de la primera década de la del gobierno del agua y Bachelet 1 en el fondo bueno y anteriormente hablaba o sea Benninger pero el punto de fondo es que están preocupados de esto y están preocupados de esto sin saber por qué yo entiendo que hay una razón para estar preocupados de esto y no es quien la gana sino que la razón que debiera preocupar sobre todo al mundo del del gobierno es entender que de todas las maneras pensables del mundo les aparece como evidencia que la coalición está mal configurada que no está configurada adecuadamente la coalición de gobierno y por tanto no funciona y que van a tener ripios permanentemente porque no funciona y que el y que el el gustito de no no podemos cruzar esa frontera de no llevarse a la DC desde el día uno les ha costado carísimo 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 pero carísimo y estaba lleno de gente además dentro del mundo de la izquierda que decían bueno pero si tenían un constituyente ya pero les ha costado carísimo o sea horrible y resulta que tienes un y mientras tanto tuviste que ceder en todo lo demás o sea en todos los otros temas de agenda has quedado fuera entonces yo creo que ese esta es otra señal más de ese tema y me parece que eso sí es relevante y la pregunta en el fondo que le hago es cómo se ha notado esta desarticulación evidente en el congreso cómo se ha visto cómo se ha vivido en estos meses ahora mi duda Alberto y te la respondo con una pregunta es este análisis que tú haces me imagino que alguien dentro de la moneda lo habrá hecho antes o sea llevamos ocho meses de gobierno alguien lo hizo en algún momento probablemente cuando llevaban dos semanas y no habían puesto urgencia a nada en el congreso y el ministro se expresa de ese entonces no conversaba con todos o sea ya ahí se empezaron a dar cuenta que esto iba a fallar el punto es por qué esperaste hasta ahora a menos de 24 horas de la votación para intentar hacer algo o sea yo dale dale bueno sí sí o sea respecto de lo que dice Kevin las alertas siempre estuvieron inevitablemente sabíamos que en el caso de la diputada Cariola hay alguien que arrastra mucha marca pensando en la jerga en la jerga futbolística para que sacan una idea en estos meses ella fue jefa de bancada del partido comunista jefa de la comisión de constitución en donde se discutió entre otras cosas el retiro de los fondos jefa de campaña de la prueba y además aspirante a presidir la cámara la diputada más votada con todos estos roles era era previsible y lo habíamos conversado así quizás entre los colegas con Kevin hace ya varios meses que si había una forma de ponerle un rostro a algún personaje político que le hiciera mucho daño al gobierno iba a ser Carlos Cariola inevitablemente era muy difícil que eso no ocurriera y de alguna manera eso tampoco llama la atención que no se haya anticipado con el debido tiempo y finalmente se ven las consecuencias que tenemos hoy día yo quería complementar una cosa ella está pagando el costo de todo es como reviviendo un poco a Mirko el volcán tenía hambre y había que darle a alguien había que darle un tributo ahora respecto del análisis que hace Alberto me parece que el resultado de mañana no cambia nada no cambia nada en el sentido de que cualquiera los dos una tesis de una administración derecha más descolgados PDG o centro izquierda lo que queda en evidencia es que acá y yo hacía el cálculo aritmético la suma de las bancadas queda en evidencia que al menos 84 diputados y diputadas van a votar siempre contra el gobierno pase lo que pase hay un hambre quizás de capitalizar el malestar en contra del gobierno y presida uno u otro no cambia en nada el gobierno sigue teniendo las urgencias como prerrogativa exclusiva o sea da lo mismo si controla o no qué cosas se ponen en tabla el resultado va a ser el mismo siempre oye a eso me refiero disculpa Darío que voy a hacer una cosa cortita todo porque hablé mucho al comienzo así que ahora no puedo hablar ya mucho que tú estás diciendo es bien importante para mí porque si uno mira justamente el escenario es obvio desde el punto de vista así del análisis político para adelante que es lo que importa que la derecha debiera pasar de esta y dejar alguien de centro izquierda es obvio porque porque en el fondo es decirle reempláceme todo lo de ese extremo por alguien razonable pero no mío y yo voy a estar tranquilo esa señal concertacionista digamos así como espíritu democracia de los acuerdos concertacionistas esa señal es la inteligente la tonta es decir tengo mi candidato voy a llevar mi candidato voy a reemplazar a un comunista por un facho listo ya estamos ya no eso es el error entonces eso es lo que digo de que estamos hablando de una generación que sí como que aquí la neblina comienza aquí de ahí para adelante el problema es grave ahora ahí en ese punto me parece que bueno esto esto se lo dijimos también cuando estaba en plena campaña cast boric se lo dijimos me acuerdo al senador Coloma en una de sus tantas vueltas que se da en el congreso el senador Coloma 12.000 pasos diarios una cosa así el senador Coloma sale de la sala y se da vueltas a la sala solo para que sepan pero tú solo le hablabas al senador Coloma no es que después voy a contarle lo que le he dicho a la izquierda pero pero acaban dos o tres anécdotas con él para que nadie se enoje para el otro lado digamos Coloma a Daddy Yankee me preocupa bueno pero por favor por favor no quiero interrumpirte Daddy Yankee primero y después el senador y después el senador Coloma bueno bueno el senador Coloma siempre todos los días sale de la sala y él se da vueltas a la a la al hemiciclo porque le gusta juntar pasos entonces en esa vuelta literal las vueltas son las que dejan y en esas vueltas conversamos cuando era la campaña Cast Boric que a Cast le iba a ser muy fácil ser oposición con el gobierno de Boric que era de hecho el camino más simple ser oposición y hoy se ha quedado demostrado que desde este punto de vista ser oposición es más fácil ahora uno puede ser oposición del estilo Cast que que es casi incendiar la imagen del presidente todos los días o puede ser la oposición que veo que se está configurando que es Chile Vamos en en la cámara que ha sido en esta pasada una oposición bastante inteligente por lo que dice Alberto Chile Vamos no pretende tener la presidencia de la cámara de hecho la mesa de la derecha está encabezada por Víctor Pino que es el aspirante del PDG que también les dejó ahí un terremoto al interior del PDG pero bueno pero efectivamente Chile Vamos no pretende en esta pasada pasar máquinas lo que hizo Chile Vamos y la oposición en general era tomar palco comer cabritas y ver como al frente se cabeceaban pensando en que la derecha tenía la mayoría bueno y pase lo que pase sí y por eso Darío para cerrar la idea pase lo que pase mañana la derecha gane o no gane la derecha ya logró el cometido ya hizo el terremoto solo quiero ser específico justamente después si lo escuchan este podcast en tres días más da lo mismo pero efectivamente lo que se está jugando ahora es que la lista que está levantando presidencia y dos vicepresidencias de la derecha solo incluye la primera vicepresidencia para un militante de la renovación nacional tanto la 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 claro la presidencia sería para Pino del PDG y la segunda vicepresidencia por un independiente que yo al menos no conozco Alinco 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 ah estoy hueveando Alinco verdad que escribí ahí a mis contactos para saber si ya lo habían echado al séptimo piso donde está la bancada esa es la mesa bueno de hecho Alinco que recurrió a la justicia recurrió a la justicia porque lo sacaron de las comisiones pero recurrió a la justicia ordinaria que fue un hecho al menos en nueve años a mí no me había tocado verlo pero bueno volviendo al tema bueno definitivamente lo que pase mañana va a ser va a dar lo mismo en términos políticos entre comillas porque si logra el oficialismo instalar una persona después de haber negociado con todo el mundo después de tener reuniones mañana mismo con la DC en la DC va a haber descolgados en el oficialismo va a haber descolgado en el PDG va a haber descolgado la derecha ya hizo su negocio como oposición y le instala al gobierno del presidente Boric una complejidad que es que no solo en el Senado las fuerzas están divididas sino que en la Cámara donde tienes mayoría en el papel en verdad no la tienes y eso pone en duda de ahí para adelante todo lo importante que podríamos decir no sé por la reforma previsional si alguien me preguntara cuál es el porcentaje de probabilidad de que la reforma previsional sí salga en esta tercera oportunidad fue en Bachelet fue en Piñera fue ahora yo diría que es un 50 y 50 que es más o menos la fuerza política en el Congreso y eso es lo complejo que se viene aquí para adelante sí sí de hecho complementar en una colita a lo que dice Kevin yo le hablaba de estos 84 votos que siempre van a votar en contra del gobierno o parcialmente en contra del gobierno entre 80 84 votos la mayoría son 78 y hoy día la centro izquierda sin la DC tiene solamente 63 votos para proyectos incluso de mayoría simple como pudiesen ser una reforma previsional no hay por dónde pongas lo que pongas sobre la mesa con una articulación previa en donde ya el PDG la derecha republicano dieron a conocer cuáles son sus términos cuáles son los aspectos esenciales para poder discutir y esos aspectos esenciales están en las antípodas de cualquier reforma posible a la lógica de la capitalización individual entonces a propósito también de la reforma y de lo que se viene no está fácil no está para nada sencillo el sí ese es un buen punto porque porque efectivamente el podcast se llama no dejen hablar a Darío con Chetumano pero si pero si tú estás haciendo lo que haces lo que haces está perfecto te lo mereces Darío por paruliar a Darío a Darío le voy a pasar a los gritones del lado ya dale a los gritones no no mira yo creo que ese tema el tema de la mayoría es un tema que 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 tiene como 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 corolario el hecho de cómo de cuál es esta estrategia que ustedes están describiendo en el fondo que que una estrategia bien bien importante señalar o sea a ver cuando tú tiras un proyecto el que el proyecto guste pero no tanto es suficiente cuando tienes los votos en contra o sea la única forma que tú puedes ganar un proyecto así es que el proyecto la gente diga no este hay que aprobarlo de todas maneras ese proyecto dice sí pero es medio enredado no entiendo esta parte ya listo rechazarlo es gratis entonces esa es la complejidad de cuando tú no tienes mayoría en el congreso cuando tienes la mayoría en el congreso es justo al revés tú vas y dices basta que las encuestas digan que el 52% dice que hay que hacer una reforma tributaria o que hay que hacer una reforma de pensiones y ya está se hace porque está el clima suficiente para que efectivamente la votación sea en esa dirección pero pero en estas condiciones efectivamente se hace muy difícil y por eso la estrategia que ustedes describen respecto a Carlos Cariola es bien importante porque ya se hizo aquí hay un diseño esto lo sé no lo estoy interpretando lo sé hay un diseño desde la derecha saliente en el gobierno anterior que es el diseño de que hay una conciencia de que el problema con la izquierda es que tiene muchos más nombres líderes digamos que la derecha o sea tú miras presidenciales posibles futuro y ve veías cuando partió el gobierno de Boric cinco seis desde el mundo de la izquierda y cero prácticamente desde el mundo de la derecha tenías que inventarte un nombre así como mira podría ser pero ahora hay que inventar entonces y además porque esta estrategia es muy sencilla porque cuando tú desestabilizas alguien que cumple un rol importante en un todo lo demás se pisa entonces este fue el diseño original que se hizo respecto a Esquiasiches para el cual se convocó el concurso habrá que decirlo además de importantes 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 instituciones públicas que se sumaron gustosos a la situación pero con un diseño que venía desde afuera de un ex funcionario de alto nivel de la moneda con apellido italiano digamos que efectivamente tenían ese diseño de ir golpeando a los a los nodos fundamentales y esto entonces ya ha caído en el fondo golpeado el gobierno lo que queda es golpear un liderazgo en el congreso y efectivamente entonces lo de Carlos Calora se entiende efectivamente como una como parte de un diseño lógico no es tan espectacular no va a rentar tanto así visiblemente como rentó la caída de isquia pero en la orgánica del funcionamiento que es algo donde la derecha está trabajando para llegar lo que está trabajando ellos entienden que ellos no tienen proyecto ellos entienden que no tienen líderes pero entienden que tienen una posibilidad orgánica muy superior a la de la izquierda y esa es su apuesta Alberto apuntar una cosita Darío perdón perdón solo para cerrar no si los invitaban puedo tratar de conchazomar no por favor quería escucharlo déjalo hablar ya Darío ya no ya no ya no bueno bueno solo puntualizar Alberto que chucha sacó la cámara ya no si es su resentimiento habitual no te preocupes bueno solo puntualizar que en el gobierno yo creo que también están conscientes de esto de hecho recuerdo tiempo atrás una asesora de gobierno de un ministerio me decía esto es lo mismo que cuando los leones salen a cazar agarran a la presa la isla la llevan a otra parte y ahí recién la matan no la matan rodeada de la mana y eso lo 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 van a hacer con lo hicieron ya quizás con el ministro Jackson quizás con con alguna complicidad también de él lo hicieron con Iskia Sitches y y que no nos extrañe que ese diseño se siga replicando con los principales cuadros de la centro izquierda en este momento lo que lo que pasa es que se ve que me pasa que escuchando esta conversación yo creo que está en una conversación es es muy interesante de hecho déjame me atrevo a decir que habrá que utilizar alguna excusa parlamentaria para para volver a hacerlos caer en esta trampa de que lleguen a la cosa nuestra ¿sabéis por qué? porque uno permanentemente en esta discusión cuesta yo creo que a ustedes también les pasa a ustedes de hecho por de pronto ustedes tienen que hacer el encuadre digamos parte de su pega hacer el encuadre con lo que sucede en la semana a veces en el día pero en la semana digamos la semana en el congreso cada semana genera su noticia y por supuesto que pasan cosas entonces uno podría de repente ningunearla hacia lo Mirko Macari vamos a ir a la playa avísenme en 5 años más cuando haya pasado algo entonces está equivocado y tiene razón las dos cosas a la vez porque efectivamente pasan cosas no es lo mismo que se apruebe que no se apruebe una reforma tributaria no es lo mismo que se apruebe que no se apruebe una reforma de pensiones de acuerdo pero a la vuelta de 5 años da un poquito lo mismo también porque hay un ciclo más grande y eso hace que sea cada vez más a mí me pasa que soy súper vinculado a la política así como la política yo gozo justamente con el día a día quiero saber cuáles son las cuentas pendientes miro lo que pasa con la cara en fin no sé qué pero de verdad sucede y sucede en este periodo y aquí quería también un poco llevarlos a la reflexión a propósito de lo que inicialmente decía Puyrot que de alguna manera de los años que llevan trabajando en el Congreso y de alguna manera la mirada porque ustedes han visto la caída y el resurgir no sé hasta cuándo del poder en el Congreso o sea la caída del poder en el Congreso post-estallido social la caída del poder político tradicional cierto que venía uno lo podía mirar así como intelectualmente lo diagnosticaba Alberto en sus textos pero una cosa es verlo cuando sucede un fenómeno un terremoto como el como el 18 de octubre el 2019 y la caída de toda forma de representación y entonces el Congreso que ya venía con muy bajos niveles cae definitivamente y cómo cae cómo se demuestra cuando cae es que ya nadie sigue ninguna instrucción más que podría decir elegantemente su propia conciencia no lo que mira de sus electores entonces lo que está pasando ahora el sufrimiento de estos primeros meses en el gobierno incluido la caída del acuerdo administrativo por Carlos Cariola podríamos decir los ricos también lloran porque le pasó a la derecha hace dos años atrás cuando sus diputados y diputadas muchos de ellos dijeron yo voy a votar por el 10% una cosa que en cualquier contexto pre-octubre del 2019 sería pero imposible uno que hubiera votado y habría estado más desfenestrado que la pía Guzmán en su minuto porque era más grave esto entonces esa pérdida de poder y ese desgrane de choclo que seguimos viendo y lo que ustedes dicen donde lo que renta en realidad es olfatear el minuto no hay incentivo por de pronto los parlamentarios oficialistas no tienen ningún incentivo fíjate que faltan tres años y medio de gobierno y tienen casi ni un incentivo para ser leales al gobierno y la derecha hace una jugada que en este minuto es fácil pero que en el fondo es pampo a hembre para mañana entonces esta reflexión pregunta es ¿cómo ustedes ven? ¿lo han visto? ¿lo han les ha pasado por el cuerpo? ¿ah? el fenómeno en el fondo de ver esta desarticulación completa donde las bancadas son ya una articulación cortita que dura lo que dura pero que en realidad no es que el jefe bancado o el jefe partido o el jefe coalición o el presidente o el ministro bajan ¿lo han visto muy nítidamente en estos tres años por decirlo de alguna manera? a mí me pasa Darío que que efectivamente yo siempre al menos en los últimos dos gobiernos piñera dos y el inicio de Boric uno de Boric bueno está bueno el lapso Boric uno está bueno el lapso está bueno ahí y me retiro lentamente está bueno está bueno me pasa me pasa que las oposiciones sí saben armarse bien pero efectivamente con una mirada muy cortoplacista pero sí quiero destacar de esta estrategia que que es una estrategia hiperpolítica para un público hiperpolítico como tú Darío lo que ha hecho la oposición en este caso pero la oposición no solo articulada desde la derecha y les quiero plantear que lo que va a pasar mañana pase lo que pase digamos es que se mantiene el oficialismo este quiebre del pacto administrativo que ya se evidenció cuando el partido comunista decide salir no viene de hace dos semanas yo intenté hacerle como una radiografía a lo que estaba pasando y llegué cachen a lo que llegué la acusación constitucional contra Andrés Salamán para allá llegué y por qué llegué allá porque si ustedes ven los firmantes de esa acusación constitucional hay dos firmantes que tú decías quiénes son y no los cachai o de repente sí cachai bueno Gloria Navellán y Enrique Lid ¿qué pasó con ellos luego de esa acusación? que si ustedes se acuerdan bueno porque no se acuerda más claro que nadie esa acusación se presentó un día en la tarde sin haberla avisado a nadie en un gesto comunicacional horrible una acusación que se perdió pero por camotera en la sala de la cabra y uno diría bueno la acusación más mala de la historia y no porque tuvo esta consecuencia donde estaba Pamela Giles que es gran ideóloga de lo que está pasando también donde habían parlamentarios de derecha oliendo bueno ¿qué sucedió? Gloria Navellán y Enrique Lid son entre comillas expulsados de sus respectivas bancadas Evópolis Enrique Lid y Gloria Navellán del partido republicano los sacan y hay un partido que al que llegan digamos que es el partido de la gente la bancada del partido de la gente los lleva a su bancada desde ese momento inteligentemente la oposición dentro de ellos cuenta la Pamela Giles empiezan a hacer una estrategia de darle hambre al partido de la gente decirle oye ustedes ya no son siete son nueve y al principio se los anduvieron cagando un poco ¿en qué sentido? y lo pongo de esta manera y sorry que me alargue un poquito pero cuando todo un niño chico ese niño chico tiene la laminita de Messi que te falta para completar el álbum del mundial pero es un niño chico y no cacha ¿qué es lo que tiene? tú le ofrecís pasarle cualquier jugador y el niño chico te lo va a pasar porque confía en ti porque lleváis más tiempo pero si después que le cambiaste la laminita le dices al niño chico tú tenías la lámina más preciada y yo te pudo haber pasado diez láminas por esa de Messi el niño chico le va a dar rabia y si tiene la oportunidad te la va a cobrar eso fue lo que pasó desde esa acusación constitucional hacia adelante con el partido de la gente le empezaron a decir a ustedes les dieron la comisión de adulto mayor les dieron la comisión de bomberos les dieron la comisión las comisiones donde no se define el futuro de la Cámara y no están presentes en las comisiones de Hacienda eran los semaneros eran los semaneros del Congreso eran los encargados de Lockers del curso les dieron un cargo pero no era el cargo que ellos de pronto tenían que haber tenido como fuerza política que ingresaba al Congreso sí pero espérate está bien es bueno el encuadre pero la pregunta es bueno pero en el fondo pero que trae lo que estamos degradando porque en el fondo ¿qué es el partido de la gente? ¿qué es el partido de la gente? ¿cuál es su mirada? ¿cuál es su mirada para ir? no voy a pedir decisiones ideológicas porque tienes derecho a renunciar pero si tú te fijas ahí es que justamente eso que hace sentido tú tienes razón lo que genera es una cosa muy básica de hecho o sea no quiero decir la ordinaría a mostrarse el tamaño de pero es casi eso entonces se dieron cuenta eso es lo importante cuando el partido de la gente no tiene claro cuando el partido de la gente no tiene una definición política tomada de yo estoy en este sector y me caso acá tenés la posibilidad de ser tan líquido que te vas para un lado para el otro y no no pagas un costo al contrario solamente estás capitalizando y solamente pasará la reflexión de ahí la oposición inteligentemente le da hambre al partido de la gente y el partido de la gente empieza a entender que sí puede tener un rol más preponderante y es allí donde nace el principio del fin de este pacto administrativo lo que hace la ADC después es tomar como excusa a Mico para poder salirse y cuestionar a Cariola en fin pero quería hacer esa reflexión porque la estrategia viene hace rato pero a pesar de venir hace rato siento que también es cortoplacista creo que no mira los próximos tres años y me parece que sí pueden tener un problema como oposición si es que el gobierno empieza de alguna manera a poder meter los goles que no ha metido en estos ocho meses yo quería complementar y disentir también con algo estoy de acuerdo con la idea de darle hambre al partido de la gente desde el punto de vista de los espacios de poder cierto que ellos como una bancada hoy día gravitante y cada vez más grande pueden pensar merecer pero eso viene acompañado de definiciones políticas o sea si tú observas las votaciones las intervenciones los puntos de prensa el partido de la gente si tiene definiciones políticas y se parecen bastante a Chile Vamos son entre otras cosas un partido por ejemplo que está muy defensor de la iniciativa individual muy defensor por ejemplo de las reducciones de impuestos de tarifas para poder aliviar el bolsillo de las personas y son algunas teclas en las cuales ellos han encontrado cierta coincidencia con la derecha no solamente del punto de vista de la correlación en la cámara sino también del punto de vista de cómo van a enfrentar futuras votaciones y eso también tiene que ver con lo que pasa con las pensiones yo creo que ahí hay algunas definiciones acuérdate que también están en contra o en algunos estatutos que vimos en contra de la ONU o sea ya yéndose son antiglobalistas son antiglobalistas al más extremo de la derecha esa es una definición política súper clara o sea yo yo creo que de líquido nada yo creo que aquí más que liquidez de contenido tiene que ver con cómo se presenta la propuesta como la gente como algo neutro vacío de contenido ideológico pero es profundamente ideológico solamente yo para aclarar el punto de la liquidez yo sí siento que siguen siendo líquidos cuando adentro de la cámara pueden pactar con la izquierda y con la derecha sin ponerse colorado digamos me refiero a que sus estatutos políticos no están tan definidos y pueden atraer a distintos mundos todavía cuando llegue el momento de las votaciones que va a llegar pronto digamos en votaciones importantes me refiero a la reforma tributaria en la sala de la cámara la previsional cuando ya están definiendo esos puntos sí me parece que van a empezar a tomar ese sector político pero me parece que hoy a puertas de esta votación de la presidencia de la cámara y donde todavía puedes vestirte de una u otra forma sin pagar tanto costo siguen teniendo algo de liquidez pero sí coincido contigo que hay definiciones políticas que se acercan a un lado es que estamos en los tiempos en que aquí tengo unos principios pero si queréis tengo otros también o sea finalmente eso es parte digamos del juego político que está súper instalado hoy en día y mandan las encuestas y mandan las redes mandan las percepciones y las percepciones se construyen y de coherencia política poco lo cual claro el fondo cuando muchas veces la coherencia política fue rigidez ya por supuesto se agradece a veces el aire fresco pero claro cuando el aire fresco es finalmente buros frescos que quieren mantenerse sencillamente haciendo y eso en todos los sectores políticos finalmente la pregunta es no no es la pregunta finalmente no será en la política y mira lo severo que decimos el lugar donde pueden empezar a construirse formas que respondan a las necesidades de la humanidad ¿cachai? porque cuando tú mirás incluso te salís olvídate de la contingencia olvídate de Chile y mirás ahí la complejidad que tiene para el próximo decenios y par de siglos la sobrevivencia de la humanidad en un contexto bueno de crisis medioambiental climática energética de todo bueno si hacemos lo que es popular capaz que nos queden unos 200 años de vida humana buena digamos mansería ¿cachai? entonces yo creo que ahí hay un tema que de verdad que a mí me sigue sorprendiendo a todo esto volvemos a recordar a la gente que estamos conversando de la gran crisis política del parlamento por un acuerdo administrativo que tenía 6 cambios de 8 meses y al primero de ellos cagó digo para que lo pongamos en contexto Alberto usted sí evidentemente a ver yo creo que está bastante claro que el partido o sea el partido de la gente es una entidad monstruosa desde el punto de vista filosófico no se sabe no se sabe qué es es una reunión con un líder que además ha tenido ejes y posicionamientos que son que son complejos que no tampoco enmarcan con en sus dos presentaciones como candidato ha tenido visiones bastante por lo menos disonantes o sea por de pronto la primera yo recuerdo perfectamente que la órbita en que en que París se movía era una órbita más bien del mundo de la izquierda con evidencia de que no hubiera alguien de izquierda pero es que movían esa órbita y tenía algunos elementos de esa agenda muy fuerte por de pronto la agenda constitucional de él era alineada bastante con la izquierda en ese momento el partido de la gente viene a ser el surgimiento de un diálogo que representa es bien interesante porque representa la confusión imperante yo me acuerdo le comentaba a Darío el otro día de hecho cuando estuvimos juntos que alguna vez yendo a un encuentro nacional de un importante partido del frente amplio dando de candidato empecé a escuchar las preguntas al final y venían muchas preguntas por ejemplo de las representantes de ese partido que venían de la gente que venía del norte y las preguntas eran preguntas desde el nacionalismo parados en el nacionalismo desde el anti-inmigrante ¿ya? y con muchos elementos de la derecha entonces era súper interesante observar porque yo trataba de dialogar no decirle oye pero conversemos o sea efectivamente conversemos y efectivamente era un posicionamiento que no había ninguna diferencia con los sectores más radicalizados de la derecha pero ellos estaban ahí seguramente porque habían encontrado un espacio nada más entonces yo creo que pasa mucho eso con el partido como el partido de la gente yo creo que es un es un error de ellos también lamer su herida restituir su dignidad con una jugada tan grande creo que un error porque no no tienen la estructura o sea lo que tú describes de ese momento penoso del caso de la acusación contra Andrés Alamán donde son pierden además que los hacen perder pero mal porque ni siquiera que llega a votarse sino que pierde el livello no puede presentarse porque el abogado de Alamán le aconseja una cosa fantástica que es entrar primero acusando al livello de que no cumplía los requisitos y los hacen pedazos con 120 votos a favor una cosa así en la historia de hecho queda por no presentada la acusación de hecho para cogerse la cuestión previo fue así una cosa pero brutal entonces de pronto claro restituye tu dignidad perdida en un momento como este donde todos te tienen que mirar y tú vas a estar en la presidencia y vas a decir ciertas cosas sí, genial pero honestamente o sea ni ellos saben muy bien lo que están haciendo ni la derecha sabe lo que está haciendo porque ojo en la primera jugada le pasaron la pelota a Parisi que es el único líder formalmente que en ese mundo podría calar entonces son esos errores que tú dices después oye pero si el tipo lo hace todo bien y llega finalmente a ser el candidato de la derecha los partidos van a decir oye pero ¿cómo ocurrió esto? y alguien va a decir oye el día uno tú lo pusiste por delante no te demoraste nada entonces claro yo creo que hay una bueno la confusión es el gran rasgo de época es el gran rasgo de los fenómenos de malestar y probablemente sea este otro síntoma yo creo que esa es la situación no va mucho más allá ni tiene más importancia que la que tiene que es mucha en este sentido más general y no en el sentido realmente de quien está en la testera de la cámara diciendo x y o z Alberto respecto de eso respecto de la confusión también citar a Darío que dice que no lo dejan hablar pero él habla de la energía siempre de dónde está la energía yo creo que en esta confusión que estamos viviendo hay una percepción de que la energía sí puede estar ahí porque debe ser el único partido hoy día con quizás respuestas simples pero con respuestas al fin y al cabo a los dos principales problemas que tiene este país que son la situación económica y la seguridad y lo hacen y tienen respuestas sin decir abiertamente que son de derecha ni que son de izquierda son de la gente entonces inevitablemente eso les permite gravitar en ese espacio además que con diagnósticos muy parecidos a los que tuvo en algún momento el Frente Amplio por ejemplo la crítica a los medios de comunicación esta idea de que los medios siempre están conspirando contra los proyectos emergentes de que están al servicio del partido del orden en fin lo que termina ocurriendo es que hacen lo que en algún momento Carlos Ruiz sugirió que hiciera el Frente Amplio fundan sus propios sistemas de medios que en ese mundo es incluso más creíble que prender la tele o abrir un diario y en el fondo tienen todo un espacio de democracia digital que se asemeja mucho más al comportamiento del usuario o el votante actual ese es un fenómeno que llegó para quedarse creo entonces finalmente respecto de diagnósticos compartidos ellos sí tuvieron la astucia o el hambre de querer ir un paso más allá y frente a esa situación de confusión es lo que estamos viviendo fíjate perdona eso que dice yo creo que es súper importante y de hecho puede ser un buen ejercicio así lo pienso como analíticamente porque presumo que la mayoría de la gente que escucha la cosa nuestra probablemente no tenga muchas acciones en el PDG pero el PDG en realidad uno puede caer yo también muchas veces he caído un poco en esta disputa a mí me interesa mucho debe ser el partido al cual más me refiero y al cual más me interesa mirar a propósito de esto que planteo algunas veces de donde tú encuentras los aromas de la ultraderecha no necesariamente a la derecha a la derecha que uno podría ser lo clave sino a veces en un lugar donde más bien lo que campea lo que reina es la apolítica la antipolítica más bien ahí muchas veces respiras este es el momento para que cuentes la historia no digas que la historia no te dio el momento para contar esa historia ¿cuál historia? una historia por la cual te bajaste de un bus te fuiste a un avión fuiste a Santiago y volviste después al bus sí, tenés razón vamos Darío ya no es que ya pero no la vamos a clasificar porque podría desclasificarla como caguineo no, pero sabéis que tenés razón sí, tenés razón porque de hecho ahí también surge parte de mi obsesión con el tema de PDG el fenómeno de París y entonces lo aguento al tiro pero justamente cierro el el preámbulo entonces que lo que plantea Pudiroz es interesante porque en realidad yo creo que lo que sucede ahí hay que justamente tratar más bien de comprenderlo más que de generar así como esta sanción así como desesperarse por la falta de ideología bueno si efectivamente eso crece si logra incluso capaz que mañana llegara a la presidencia de la Cámara de Diputados y si no lo logra estar ahí en esa capacidad y sigue teniendo apoyo ciudadano y no lo pierde bueno entonces lo que hay que hacer es entenderlo que es lo que está pasando acá cierto como fenómeno social lo que se refería a Alberto que efectivamente yo no lo he contado públicamente porque son no porque sea especialmente secreto lo que pasa es que para segunda vuelta presidencial me llamaron el 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 jefe de el el jefe del el jefe del comando digamos del de de Gabriel en segunda vuelta a propósito de un pequeño feedback que yo había indirectamente enviado porque te acordáis la tensión que hubo con el tema de si Gabriel tenía que ir o no a Bad Boys el programa en YouTube y yo en ese rato estaba partiendo en la en la en la gira de gira en la gira de gira de hecho estaba literalmente en Arica estábamos partiendo la gira en el bus de la esperanza en el bus de la esperanza y no me acuerdo si fue en Arica o en Iquique y me llama alguien del comando de Gabriel y me dice oye interesante vimos ahí un pequeño bosquejo que tú hiciste porque yo sostenía que había que ir de todas maneras a Bad Boys y la opinión obvia de la inmensa mayoría del comando y toda la cuestión sobre todo por las presiones del mundo más feminista y otros también pero que compartían ese diario era que no se podía validar y era un programa chanta de este tipo que está fuera de Chile en fin no sé qué donde obviamente programa el cual cast fue maravillado de la vida porque el 90% de los que estaba ahí o sea el 100% de los que estaba en el YouTube y el 90% de los que había en el programa por supuesto que no está por casa y entonces bueno me agarré finalmente me salí un par de días de la gira llegué a Calama agarré un avión estuve 48 horas en Santiago armamos un pequeño equipo nos juntamos en el comando ahí en Avenida Italia y entonces lo que yo hice fueron muy transparentes me dijeron mira lo más probable es que Gabriel no vaya pero queremos armar un diseño pensar digamos entonces trabajé dos días con dos personas más y armamos un pequeño diseño y efectivamente lo presentamos pero ya había tomado la decisión Gabriel de hecho lo anunció en el programa de don Francisco si se recuerdan la petite histoire al respecto la pequeña historia y entonces no van y yo les decía yo tenía ya claro la sensibilidad en ese minuto de que se iba a ganar la segunda vuelta lo tenía claro hasta cuando uno lo puede tener claro porque igual era por algo me metí full en la segunda vuelta con Iskia la gira y toda la cosa entonces pero yo decía estos son momentos en que uno no debiera desaprovechar estas oportunidades porque tú pudiera entrar no voy a contar teníamos miles de posibles diseños da lo mismo generamos todo un dispositivo pero más allá de eso pero más allá de eso a mí me parecía que era un momento en que el futuro presidente de la república y lo sigo sosteniendo hoy en día era el momento de sentarse y ir a un lugar incómodo súper incómodo con puros leones ir y no hacerle uno podía entrar además perfectamente hacer un gesto de esos que Alberto te los construye en tres minutos le pedimos la asesoría oye ¿cómo entramos? y Alberto te hubiera construido el primer párrafo que tenía que prenderse memoria y habría entrado y habría dicho mira Parisi no debía entrar acá porque tú eres un deudor de pensión de alimento y esto y esto y esto una frase así operática pero aquí no estás solo tú y tus tres lacayos o tus tres amigos aquí hay miles de personas y chilenos que seguramente nunca nos hemos comunicado y yo quiero hablar con ellos y quiero entender porque algunas cosas no las entiendo y estoy aquí para aprender para escucharlos voy a mirar lo que están comentando quedémonos todo el rato que sea importante tú haces una entrada como esa ok no gané ni un voto pero tú establecí una pequeña línea y yo les planteaba que bueno que había que ya ir pensando en que Gabriel iba a ganar la presidencia y que por lo tanto era buena esa línea bueno no sé diez meses después lo sigo sosteniendo y creo que se han farreado oportunidades no del diálogo ojo no se trata ahora del acuerdo y el cariño con el partido PDG sino más bien es con la sensibilidad y eso implica asumir riesgos asumir riesgos a mí me parecía que el bad boy era un riesgo calculado así que bueno en fin hice una asesoría ad honorem por si acaso yo no cobro asesoría de ese tipo en momentos de elecciones cuando me sumo con entusiasmo así que fue simpática la experiencia de mirarse todos los bad boys armar todos los diseños posibles pero sobre todo me interesó esa reflexión que yo creo que algunos en el comando sí compartían por eso me llamaron pero no pasó nada así que después de dos días agarré otro avión y me volví a la serena para volver a sumarme a la gira con Iskia eso lo sostengo lo sostengo sí importante yo creo empezar a conversar ahora el diálogo va a ser complejo ya no es con sectores políticos es con sectores sociales es con sectores culturales está difícil la cosa está difícil gobernar oye yo escuchaba Alberto decir que el partido de la gente era un monstruo no sé si se los planteo puede complicarse este monstruo puede crecer puede ser una especie de de leviatán construido por mucha gente que nadie cacha y llegar a ser un monstruo gigante ¿no Alberto? sí obvio porque porque a ver porque es un monstruo la categoría es súper sencilla la categoría es que tú en el insectario no cabe ¿ya? entonces cuando tú esto esto pasa en todas por ejemplo en muchas culturas estos los antropólogos en muchas culturas la gallina es en algún sentido problemática como que en algunos casos está maldita pero es sagrada pero en fin pero es un bicho raro muy complicado y la razón fundamental es que tiene alas pero no huela ¿ya? entonces produce una sensación ¿ya? de como claro después cuando empieza la cuando tú ya empiezas a preocuparte del huevo ya no te importa dónde te la gallina con mis huevos pero pero mientras miras la gallina te dices ¡ay! el bicho este ¿ah? entonces esa un ornitorrinco esa sensación con el partido de la gente es súper es súper importante porque ¿y qué es lo que permite? le permite en momentos de crisis lo que se genera mucho está dicho en la famosa frase de Gramsci ¿ya? surgen los monstruos en este intersticio que es la crisis surgen los monstruos bueno y estas monstruosidades están fuera del insectario a su favor claro es el momento de la gente que está fuera del insectario por supuesto hay un elemento darwinista muchas de las creaciones fuera del insectario se mueren pero hay algunas que logran existir y en la medida que logran existir empiezan a ser el envase favorito de mucha gente que dice yo quiero disputar poder dentro por eso el esquema es como casi milagroso o sea el esquema del líder fuera del país es casi mejor para ello porque no hay nadie que tenga la demanda de que tire la línea porque estuviera en Chile estarían todos diciéndole adentro y está la caga acá adentro tenés que poner la línea del partido tú le pones la línea de ese partido y se acaba el partido entonces la gracia de eso es que no es un partido eso es para que ustedes sepan eso es para que ustedes sepan por qué la cosa nuestra mandó a mayor a España a Valencia ¿por qué creen? ya compramos el sitio mayor del dos mil veintiséis exacto exacto y vamos a hacer todo a distancia toda a distancia el mismo diseño de Bachelet el mismo diseño de Bachelet en realidad no es novedoso tengo las cajas listas tengo las cajas listas oye yo les quiero hacer una pregunta quiero porque la tenía anotada mentalmente y puede ser más ordinaria si ustedes quieren estábamos en una discusión más profunda pero metan la cuchara y cámbienme el esquema pero ustedes están ahí viven con esos ciento cincuenta y cinco más los otros cincuenta senadores conviven ahí ¿cierto? hay esa cosa digamos porque en el fondo obvio igual es un reality ¿cachai? igual es un reality claro de lunes a miércoles lunes a jueves pero igual es un reality intenso 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 yo fui una pura ver nomás en esta actual actual gestión y igual es re loco es loco es loco lo que pasa en ese weá es así medio delirante además que pasan cosas estás ahí a diez metros lineales te enterás por un tweet bueno en fin todas las putas cacas entonces uno supone y uno espera que esas personas por supuesto conscientes de la responsabilidad o sea concierta la responsabilidad pero también conectados y por lo tanto eso tiene que ver no sé se juega a veces hasta en el trato ¿cachai? o sea se juega en muchos niveles hasta en el trato en la cosa humanidad etcétera ¿cómo lo han visto ustedes? ¿cómo lo ven? ¿cómo funciona el día a día? ¿cómo funcionan los códigos? ¿cómo funciona? ¿qué pueden contar de ese mundo? ¿son realmente gente que llega normalita y a los seis meses bueno como sucede en los reality en los reality el buen casting es sencillamente poder descifrar que ese huevo sometido a condiciones de encierro en tres semanas más es alguien que nos da buen material ¿qué pasa con los diputados y las diputadas en este reality? por favor cuéntenos porque Chile necesita saberlo se quedaron callados dale tú ¿a quién echan primero? ¿quién se queda nominado por convivencia? ¿quién se queda sin cuña durante una semana? yo creo que sin hablar de nadie en específico porque ahí sí que perdemos fuente sí me parece que la analogía que haces Darío con un reality es lo más parecido a lo que pasa en el congreso me quedé pegado con lo del Leviatán me parece que el Leviatán de la gente se puede alimentar mañana ojo con eso pero bueno pero sí o sea hay gente y no quiero desclasificar más conversaciones con Coloma pero que he tenido más conversaciones con más gente oye me ha tocado entre entre el Leviatán y Coloma y alguien va a decir que voy a tener que ir esto con la cara urcariola no absolutamente nada no me ha tocado personalmente conversar con varios parlamentarios que de hecho han alegado internamente bueno no sé si ustedes saben pero además de periodistas nosotros tenemos una agrupación del congreso nacional que donde estamos Poirot y yo en la directiva me toca presidir eso entonces muchas veces llegan asesores comunicacionales a alegarnos de que estamos interponiendo censuras a ciertos parlamentarios insisto no voy a dar nombres pero es de todo el espectro político de izquierda a derecha y ahí nosotros les explicamos un poquito las reglas del juego que la regla del juego es que esté en el momento indicado para poder hablar y nosotros seguir en la orágine y arriba de la ola digamos que no nos voten de la ola cuando en el congreso tenemos que reporpear 15 o 20 temas al día cuando hay 25 o 30 comisiones 10 en paralelo y somos una o dos personas cuesta pescar a todo el mundo en sus propios tiempos entonces si ha pasado que llegaron muchos parlamentarios con la pierna arriba pasó en el periodo anterior que llegaron muchos nuevos y ahora que llegaron más nuevos todavía que creían que por tener el título de honorable ellos mandaban y finalmente se fueron dando cuenta que la dinámica es distinta más que alguien mande es que hay reglas del juego que se colocan ahí ciertos códigos que hay que respetar nos ha pasado que tenemos que enfrentar en los puntos de prensa porque antes los puntos de prensa eran con el micrófono en la mano y uno se podía salir cuando quisiera ahora son afirmados a un podio entonces uno no siempre se puede salir del podio pero si nos ha tocado veces que hay que negociar quien habla primero o pedir que no hablen todos porque creen que todos van a salir en la tele o todos en fin pero si hay artistas hay personas que creen que son una raza superior que han sido elegidas por un ser divino y que bajaron del cielo para sentarse en su escaño y que por lo mismo pueden decir o hacer lo que quieran sobre cualquier persona dentro del congreso hay gente que a los mozos los trata horriblemente y eso es horrible y hay gente que trata mal a los periodistas y también ocurre es un reality si es un reality de todas sus formas si también sumar a lo que dice Kevin a esa situación dile a la Andrea que la está viendo todo Chile atrás whatsappeando dice Darío que te está viendo todo Chile ahí saludo de hecho no te avisé no te avisé y te puse a pantalla completa maravilloso muy bien ahí está Andrea Aguilar mi esposa tres periodistas por el precio de dos tres periodistas por el precio de dos eso es lo mejor cuando quieran hablar de temas internacionales la pueden citar a ella cualquier cosa a disposición en esta casa el wifi funciona eso eso ¿Poirot? si sumar un dato o sea de esta fauna que es el congreso la cámara especialmente que es lo que me parece más interesante por ser menos predecible de ciento cincuenta y cinco diputados y diputadas noventa son nuevos entonces hay noventa historias distintas de que son la mayoría en este caso de personalidades que muchos llegaron con mucha hambre de poder de figuración de exposición pública hay otros que replican el modelo del diputado del distrito ¿cierto? el que quiere pasar piola que quiere hacer su pega en su región y en fin pero también hay una situación que es como ellos se pudiesen mostrar públicamente versus como son de pronto con sus asesores que es un símil a lo que habla Kevin sin dar nombre respecto de cómo se trata a los funcionarios pero también cómo se pudiese tratar a los propios equipos hay una situación tensa que quizás no va a ser noticia porque finalmente son vínculos entre privado entre un empleador y un trabajador pero ahí también se evidencia la construcción de personajes de gente que construye una imagen pública pero que en privado se comporta de otra manera y frente a eso también es algo que tenemos que sortear porque con el micrófono en on es una cosa y detrás es totalmente distinta ahora también cambia la percepción y me pasó cuando yo pasé de la radio a la tele que cuando el micrófono es un micrófono de radio te tratan distinto a un micrófono de tele un espacio 10 segundos en la tele puede marcar la carrera política de alguien entonces el trato pasó a ser maravilloso pero quizás te pueden contar más cosas con el micrófono de la radio ¿no? como más relajo o no? o sea a veces no muchas veces era perdón ¿para dónde trabajáis? no radio ADN ah ya que estoy bien y chao y ahora y no es no solo TVN digamos es la estructura de televisión no hay un trato distinto hay una mirada distinta o sea de hecho yo puedo decir que me empezaron a tratar por mi nombre antes era un periodista más y después era Kevin y hasta los puntos de prensa te responden con tu nombre porque creen que con eso uno se va a sentir más importante y no saben que uno está pensando en qué va a almorzar y si va a alcanzar a almorzar o no bueno muchas veces la discusión que tenemos dentro del congreso si es que vamos a alcanzar a comer o no entre tanta contingencia que es más básico de lo que se cree perdona yo le invito en este minuto a hacer para esos diputados y diputadas hacerles la granisca hacerles hacerles por favor díganle esto será una tapa para ustedes porque lo sabemos y no los queremos yo de hecho en la conversación previa a este podcast con Poirot yo explícitamente le dije a Poirot que no vamos a hacer el gesto que no vamos a pisar el palito fue explícitamente el gesto que dije no lo vamos a hacer en el portón como sabían que iba a surgir el acuerdo previa el acuerdo previa oye Darío pero haciéndome cargo de algo que dice Kevin también sobre las molestias que hay muchas veces de algunos parlamentarios parlamentarios que dicen que se les veta o que hay una censura hacia ellos por ser ellos es cosa también de mirar que hay un grupo pequeño de parlamentarios que entienden cómo trabajamos nosotros o sea entienden que la cuña se saca temprano entienden que hay un noticiero al mediodía un noticiero en la tarde y otro en la noche y que además tienen la capacidad de ser comentaristas de la actualidad de ser comentaristas de la realidad de salir de pronto de su agenda sectorial y dar planteamientos políticos respecto de lo que ocurre entonces y eso no es resorte de todos hay algunos que entienden mejor cómo funciona esto muchas veces el juego es más simple de lo que se cree a veces es el que habla a veces marca la pauta el que habla primero nomás y bichuta y de hecho y otro apunte a veces las principales peleas políticas no son con el que se sienta en la bancada del frente yo creo que la mayor odiosidad o molestia a veces se da en el seno de las propias bancadas porque lo que decía Kevin esto del protagonismo que por qué lo pones a él y no salgo yo y ahí está es como las elecciones tú compites con tu compañero de lista más que con el con el que está al frente oye y solamente para marcar un punto me parece importante reflejar que el valor que ha tenido la prensa en el congreso es muy importante muchos ministros políticos nos dicen que es difícil ir al congreso a pararse a hacer un punto de prensa porque saben que que viene un bombardeo de preguntas que no van a ser fáciles y tomarme un poco de lo que tú decías Darío al principio muchas veces nuestras preguntas van van marcando la agenda la pregunta que le hizo de la carrera el día que que cuestionó a Emile Snyder fue clave fue importante y ahí yo destaco a Pobirot de hecho mucha gente ponía en Twitter oye esta pregunta la hizo Cain y muy lejos de eso de hecho yo no quería hacerle ninguna pregunta de la carrera de Pobirot fue un tipo no solo buen periodista sino que además clever en cómo preguntarlo porque no le falta el respeto en fin así que aprovecha este espacio amigo para destacar tu trabajo y hay otros otros momentos donde la agenda se marca quizás a más largo plazo y aquí hago una autorreferencia a una pregunta que le hice y Pobirot sabe que siempre saco este ejemplo para que vean que no solo Coloma y Daddy Yankee al ministro Jackson en su primera aparición en el Congreso Nacional como titular de las Express mi primera pregunta al ministro Jackson con quien hemos compartido o compartimos mucho tiempo fue ministro ¿cuáles son las urgencias del gobierno? y el ministro Jackson contestó en micrófono todavía no tenemos las urgencias del gobierno lo vamos a ver ahora que fue antes de una reunión con Raúl Soto y cuando contesta eso yo me alejo y le digo a Pobirot no sé para dónde va y de ahí para adelante esa respuesta creo que ha sido una de las respuestas a la crisis a lo que ha ido pasando a que no hay agenda a que no hubo mucho tiempo agenda y ahora recién se está intentando tomar porque pero cuando hubo un trabajo tan largo en la moneda chica donde nosotros pensábamos que ahí se estaban defendiendo las urgencias cuando a mí el ex subse Pabés Máximo Pabés me dice dos días antes del cambio de mando me preocupan las urgencias que traiga el nuevo gobierno y esto me lo dice en cuña y todo y yo armo hasta una nota televisiva sobre cuáles podrían ser las urgencias que va a poner el día lunes él fue viernes 11 12 13 lunes 14 ese día nosotros estábamos atentos a la urgencia y no llega ni una urgencia esas preguntas finalmente marcan todo el trascender político para adelante que muchas veces de repente las preguntas quedan ahí en el olvido pero son esos momentos los que van marcando esa pregunta marcó yo creo el parlamentarismo de facto a partir de ese momento se reconoce que la iniciativa no la tiene la tienen los parlamentarios con la discusión del quinto retiro a la vuelta de la esquina en ese momento claro que partió al tiro sí de hecho de hecho y con un google form que se le mandó a cada parlamentario para que le digan qué proyecto quiere poner en tabla finalmente ahí yo creo que se subestimó la minoría que tenías en el congreso y la amplia el hambre de muchos parlamentarios nuevos y y la dificultad también para para afrontar finalmente un congreso también me gustaría desclasificar otra cosa cuando fue la la acusación constitucional del presidente Piñera constatar que de pronto en ese abrazo entre el diputado Naranjo y el diputado entonces diputado Jackson de algo que se veía muy fraterno en el encuentro de dos generaciones de sensibilidades de centro izquierda lo que tú veías en la cotidianidad es que esos dos mundos no hablaban no se saludaban no sentándose uno muy cerca del otro entonces esas son cosas que que de repente uno se queda pensando y que finalmente como una bola de nieve se van transformando en la realidad política no solamente entre dos parlamentarios en este caso la relación de dos coaliciones que no tienen una cultura de trabajar de manera conjunta si yo la verdad es que meto la cuchara porque tengo una expertise en Giorgio entonces tengo la cuchara para decir simplemente que hay rasgos de su personalidad que yo no sabía que eran de su personalidad yo pensaba que eran más bien contingentes y que creo que a esta altura ya se notan como rasgos de personalidad él es alguien que en general quiere llevar los procesos muy lentos porque es la forma en que él puede llevar el control del proceso y no entiende que la política el control de la velocidad no lo haces tú o sea no 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 la realidad ocurre fuera y tiene estas cosas sobre que si yo voy a ocupar la tecnología para condenar a toda la gente y entonces que todos me manden y que todos esas cosas que en el fondo carecen realmente de una conducta política ese ese es su lado digamos que no es un lado perverso es un lado es un lado más nerd en el fondo ya es como ya voy a voy a confiar en que y como ese lado y como eso de tomarse las cosas con calma el 2011 que es el año es el año del aprendizaje de esta generación ese es el año donde entraron al colegio en términos políticos y donde aprendieron todas las cosas que tenían que aprender supuestamente como esa esa calma funcionó porque felizmente con esa calma al esperar 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 resulta que se llegó más lejos o sea si tú hablabas en mayo de la agenda del movimiento estudiantil no habrías dicho nunca gratuidad así a todo dar y qué sé yo si tú si tú al esperar te fuiste dando cuenta que el clima daba y daba más y daba más entonces confía confía mucho en esperar en segundo lugar le también se entiende que su conducta tenga mucho que ver con el hecho de tratar de 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 no tener o sea él tenía una una especie de pulsión de que las relaciones con el mundo con el mundo son relaciones privadas esa es la razón por la cual no entra al gobierno de Bachelet sin una sola foto con Bachelet entonces está está ese factor también administrativo como las cosas las administrativamente entonces administrativo también está diciendo que la iniciativa como yo la tengo si yo no hago nada entonces no se hace nada esta visión administrativa que es lo que hace que haya formado un partido muy sólido muy robusto administrativo yo siempre le decía a la gente bueno entran a la página en ese tiempo del movimiento autonomista y entran a la página de la revolución democrática verán la diferencia claro pero si tú tienes una visión totalmente administrativa y no entiendes el rol del carisma en todo esto bueno se ven los resultados para efectos de lo que pasa con él ahora la pregunta que les hago porque esto su caída en el ministerio ya aconteció no solo aconteció sino que además la presión que se ejerció para mejorar su posición que entrara al comité político que entrara en toda la que tuviera una posibilidad digamos de resarcir su posición eso no lo ha logrado las presiones que se han hecho a través del presidente de la revolución democrática han sido claras presiones que originalmente él podía hacer conversando directamente con Boric y ahora no las puede hacer directamente con Boric o sea hay un tema que es bien interesante de vislumbrar pero efectivamente eso significa que su posición actual está muy clara la pregunta que yo les hago es dentro del congreso antes de que llegara la resolución final de la salida de este ministerio clave ¿qué es lo que se decía de George Jackson en general? ¿y qué es lo que se dice ahora de la ministra? porque la pregunta en el fondo es si esto si esto es un rasgo del gobierno porque ojo él fue el gobierno el que definió en febrero que no iba a haber prácticamente agenda política hasta septiembre hasta el triunfar a la prueba entonces entonces la pregunta es Analia Uriarte amar Analia Uriarte ojo que desde el mundo político no es alguien que el gobierno de Michelle Bachelet cayera muy bien ella es bien destemplada muchas veces en sus comentarios y por tanto no necesariamente es alguien que es cómoda en el mundo diplomático político ¿cómo la ven ustedes a ella en comparación a los atributos y valores que se le dieron anteriormente a Jackson? yo creo que hay una diferencia fundamental respecto de lo que tú señalas el carisma el primer día de de Analia en el congreso a diferencia de cualquier otro ministro ella fue recibida entre abrazos aplausos besos ella entiende muy bien eso es el el código de de caer bien al menos públicamente de escuchar de mirar a la cara de tomarte del hombro y decirte ¿qué te pasa? ¿qué necesitas? ahí yo también quiero comentar por ejemplo lo que pasó en la administración anterior de las Express con lo que pasaba por ejemplo con Max Pave o el ministro Osa que por muchas diferencias políticas que se pudiesen tener entre él y el resto del parlamento eran personas que pasaban mucho tiempo por ejemplo donde los parlamentarios fuman donde se conversan de repente cosas que no son la cotidianidad pero ahí se habla oye cómo está cómo está en tu hijo te falta algo te puedo ayudar en algo esas cosas también como dijo Kevin en un momento las vueltas dejan en los pasillos del congreso y yo creo que eso es lo que faltó en la anterior Sexpress y que Analia quizá interpreta de mejor manera es interesante que porque lo interesante de Giorgio que ojo hacemos este análisis político porque en lo personal al igual que casi con 190 de los 205 parlamentarios nos llevamos muy bien en la vida personal digamos o sea podemos conversar y saber de qué y decir esto mismo cara a cara exacto o sea de hecho lo planteamos en algún momento pero efectivamente las vueltas son las que dejan y era impresionante ver que no había vueltas de las Sexpress muchas veces no iban al congreso iban los los cargos o los rangos más bajos dentro de las autoridades más altas de las Sexpress a conversar pero no estaba el ministro la la subse que una una seca una calor una crack que te explica todo muy en simple que en algún momento sonó para ser secretaria del senado incluso hacía la pega pero pero obviamente el mundo político exigía al representante político y el representante político muchas veces no estaba porque estaban armando la agenda porque estaban en otras cosas pero faltó esa relación y eso le esto no es nada nuevo o sea no estamos descubriendo la pólvora eso le costó el cargo a George Jackson le costó el no haberse dado la vuelta le costó el no haber generado esa complicidad vaya a saber el por qué pero lo que terminó pasando con el partido socialista con los senadores era el síntoma de lo que pasó al principio yo recuerdo ustedes se recordarán una publicación de la tercera donde se hablaba de que Durresti sacó a puteadas de una reunión a Jackson porque había una mala onda porque siempre los trataste mal y después tenías que llegar a pedirle los votos y no te los iban a dar si es que no iban a llegar con otra actitud y no se llegó con otra actitud Analia Uriarte y respondiendo a la pregunta de Alberto al menos entiende lo que hay que hacer comunicacionalmente que es uno estar y estar siempre y estar en cada momento aunque no se esté votando lo que tú quieres pero está ahí oye la Analia ¿está en la oficina? sí está en la oficina entra adelante te recibe y además comunicacionalmente se le ve hábil me refiero a que ese primer día no fue recibida entre abrazos del PS Chaguán la esperó para abrazarlo y en ese abrazo habían cámaras rodeándolo se puso hacia las cámaras cuando Analia iba bajando de un cuarto piso se topa con Rubén Ollarzo del partido de la gente y ella sabe estar las cámaras y ella espera que las cámaras bajen para decirle a Ollarzo oiga invíteme a almorzar o sea en una lógica de entenderlo de entender que es un juego y entendió el reality tal cual pero lo notable es que Giorgio en ese sentido él tiene una lectura comunicacional súper clara y entiende los realities de la política pero sin embargo la pulsión porque claro el punto de fondo que explica todo lo que tú describes es que él había leído una premisa que se equivocó que era la premisa Gabriel jamás me va a mover de donde estoy le fue la premisa y lo que él decía yo quiero estar en la moneda porque quiero controlar el destino del gobierno y entonces pero sabés que no midió que el cargo que tenía era en otro lugar pero yo creo que en todo caso igual responde más allá de las características y en este caso las ineficaces con las cuales actuó Giorgio en ese rol en particular yo lo considero políticamente muy talentoso y por lo tanto en el fondo de hecho me extraña que lo haya cagado porque de hecho lo ha cagado pero lo que yo creo es que hay una cosa incluso más profunda que tiene que ver con con una lógica de época de esta generación tú le has dicho algunas veces esta idea como que como que esto de alguna manera de una generación que le llegó medio de regalo bueno yo creo que hay eso y hay una cierta levedad es terrible decirlo porque es la generación impugnadora ¿cachai? y por eso hay una mirada más profunda que hacer de hecho del gobierno pero incluso más allá de eso porque además eso puede definir lo que un sector importante de una generación haga los próximos 20 o 30 años por de pronto ahora pareciera que están más bien entregándole el poder a los tíos porque no se la pudieron y esa sensación independiente que salve los muebles del gobierno es súper complejo para lo que viene después es súper o sea en esta conversación le estamos haciendo un queque a Analia Uriarte y no hay cómo no hacérselo en los chicos en lo mediano y en lo grande o sea en todo porque incluso viniendo desde lo grande ella no da ni un partido por ganado ni uno oiga pero ya están los votos no sabemos porque en fondo entiende justamente que es cuidarlo por abajo no voy a hablar por el parlamento si es otro poder quienes son parlamentarios lo entienden yo fui concejal y uno como concejal decía bueno yo soy un honorable concejal imagínate diputados senadores son ya príncipes entonces bueno en fin pero una cosita mira lo que pasa es que yo creo que es bien poner un punto porque lo que se entiende poco cuando uno analiza fenómenos como este es que la primera división de la política no está hecha por la encuesta CEP o la la que sea la primera división de la política no está hecha por el cargo la primera división de la política a veces está asociada al cargo por una razón fundamental y es que hay cierto tipo de momentos en los cuales tú te juegas tu posición estás parado en una posición y hay momentos donde te juegas tu posición y hay cargos donde te las juegas todo el puto día y hay momentos entonces cuando tú fuiste un diputado que presentó siete proyectos de ley así pesados pesados y te jugaste la cuestión y peleaste y peleaste y a veces perdiste pero perdiste por tres votos pero la peleaste y hiciste crecer el proyecto y planteaste por decir cualquier cosa una cuestión rara así como la nacionalización del cobre y lograste hacer agenda y lograste meterlo pero perdiste no importa pero estabas jugando en primera eso es jugar en primera aunque seas diputado aunque sea lo que sea pero cuando tú eres un diputado que eres el más votado del país y toda la cuestión eso marca eso marca que es primera división esos tres tweets entre medio entre Vlado Gabriel y Giorgio diciendo somos los hombres récord del parlamento no tú porque tú tal cosa no tú por la cantidad no tú por el porcentaje no tú porque no eso no es lo que marca la primera división en la política la primera división en la política es que tú digas oye tengo la idea de que vamos a hacer autoeléctrico en Chile pero esa cuestión no va a pasar pero veamos veamos algo así como Girardi claro eso es Girardi esa es la gracia de Girardi o sea por eso cuando llegan los momentos difíciles la gente dice oye ¿por qué nos llaman a Girardi? llaman a Girardi llaman a Guido no llaman a Girardi llaman a Guido claro ahora con Kevin siempre hablamos nos reímos bastante de que finalmente cada parlamentario es primera mayoría según su propio cálculo no es que yo soy primera mayoría en el distrito yo soy primera mayoría nacional esto es terrible de hecho ya hubo un momento en el que tuvimos que decírselo en su cara porque yo también yo decía hasta yo soy primera mayoría en mi casa si la Andrea vota por mí entonces tú eres primera mayoría si tú cuentas los votos solamente de el barrio donde claro yo soy primera mayoría loco hay una primera mayoría punto se acabó que en el caso del Senado la Fabiola Campilla y en el caso de la Cámara creo que es la Carola en la Carola se acabó no hay más primera mayoría y ya cuando llegó como el quinto sexto parlamentario a dar un punto de prensa a decir que era primera mayoría se lo dije en su cara ya basta hasta aquí llegamos o sea no más y esa es la lectura que ellos hacen de lo que es ser primera división ser primera mayoría es eso según tu propia tu propio cálculo ya oye los voy a cortar los voy a cortar porque hemos hablado más de la cuenta y este el minuto lo hago por usted en que esta hueá se empieza a poner peligrosa mira que lindo que bonito mi novio Alberto ahí está oye yo puedo cerrar solamente diciendo una cosa para reconocer una vez más a Poirot me preocupa tanto reconocimiento no no el autobombo no profunda admiración te están preparando una profunda admiración por el trabajo mi amigo yo no escuchaba la cosa nuestra de hecho yo escuchaba hasta hace un año un año y medio solo un podcast que es Tomás va a morir de Edo Caroy que creo que lo escucha usted y si lo está escuchando Edo te quiero mucho y Poirot Poirot me empezó a contar de este podcast Poirot es un fanático de la política en general entonces Poirot termina el trabajo en el congreso y se va a su casa a seguir escuchando de política yo salgo del congreso me voy a jugar algo nada juego play campeón del padre lo han visto en asambleas a Poirot lo han visto en asambleas pero Poirot me me metió el bichito de la cosa nuestra y se lo dije a Darío a pesar de que le gusta el Barcelona para Poirot y para mí y creo interpretarlo esto es como estar jugando en el Real Madrid hoy día estar aquí con ustedes para nosotros es algo súper importante es tanto que yo dormí como el hoyo los últimos dos días pensando en este podcast te juro no digáis esa weá que también llegué a soñar con la weá se lo dije a Poirot en la mañana le dije ¿sabes qué weá? estoy ansioso y Poirot despertó no voy a decir a qué hora pero Poirot despertó muy tarde hoy y dijo llegué a soñar con la weá para que vean que para nosotros ha sido un privilegio estar aquí y no Darío no te pongas la camiseta de piquemos después de lo que dijiste me lo voy a poner es que pierde la cabeza pierde la cabeza es que el catalanismo es terrible está destruyendo sobre todo a Cataluña por supuesto sí claro visca Kevin visca Poirot vamos a terminar este es el momento que ustedes tienen que hacer así quizás para el otro para el otro no 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 está vetado no 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 está vetado Darío se está desnudando en este momento me voy a seguir me voy a seguir una vez lo hizo Mirko una vez lo hizo Mirko por eso hay que cortar el podcast porque este minuto en que después como al final como que ya se terminó y entonces ahí dice la cuestión se saca algo no sé qué no no es el momento oye oye un placer de verdad un placer se lo comentaba Alberto nos sonroja que nos tengan cariño que nos tengan afecto nosotros les tenemos mucho cariño mucho afecto y la verdad que es bien interesante estos encuentros este como encuentro de dos mundos porque de verdad que el que el que toda la ecosistema que toda la ecología del aprendizaje político porque aquí dejamos una última frase nuestro país necesita y bueno y el mundo necesita mucha más política mucha más política mucha más mirada de los temas de los temas colectivos los temas comunitarios cómo va a ser que en realidad las crisis de quienes han estado en el mundo político hagan que la gente en realidad ya no le importe y cada vez más y que todos no pero al final hay que trabajar mañana entonces lo que ustedes hacen es súper bueno por dentro y por fuera del sistema así partimos conversando y bueno qué bueno encontrarnos acá así que estoy casi seguro que no va a ser la última ¿qué es Mayulleros? Mayulleros es un porque a mí me gusta mucho la lucha libre y Mayulleros es un programa que partió en Radio ADN y que era formato nuestro entonces me lo llevé para TVN y empezamos a hacerlo y es una especie de la cosa nuestra pero de la lucha libre donde hacemos bolsa a los luchadores es una hueá muy entretenida los invito a escucharlo lo tenemos un poco en pausa pero para que vean más allá de la política existe terreno y bueno la lucha libre es muy parecida a la política solamente que en el Congreso no se pegan siempre me preocupa ahora último sí pero cortito cortito también yo quiero reconocer a Kevin él es un líder indiscutido dentro de los periodistas del Congreso es una persona que cuando hay un problema o hay algo serio se hace cargo hace el trabajo sucio y y logra defender la libertad de prensa defendiendo a nosotros así que también hay reconocimiento policía malo super buena policía bueno y malo sí no y son y como y como duplas son duplas ustedes la gente así los regonoce toda la cuestión es interesante eso hay que trabajarlo más está bueno ahí avanzándole con el personaje y la gente más ah entonces capaz que escuchen lo que dicen lo que están preguntando esa hueá es clave así que nada graben así escenas sin audio sin nada graben las escenas y las mandan por interno y las subimos ahí a la cosa ah claro cualquier cosa que no aquí sigan el reality talk de Kevin hagamos el reality hay una escena de fantasía a propósito del reality hagamos un reality ya y no te juntís tanto y no te juntís tanto con Coloma jóvenes ha sido un un placer un placer mejor Coloma que Colomita ya chuta ya adiós nos vemos chau adiós